Música Hola amiguitos, hoy les voy a enseñar a hacer engrudo para pegamento para piñatas Vamos a necesitar harina de trigo, medio litro de agua y media taza de harina Y una cuchara de metal Comenzamos En una olla de metal vamos a agregar el agua Ahora vamos a agregar la harina Y con la cuchara de metal vamos a ir moviendo hasta que se disuelva la harina Ahora como ven aquí ya se disuelve la harina Tiene una consistencia como agua de horchata Ahora lo vamos a poner en la estufa a fuego medio Y vamos a ir moviendo Hasta que se caliente el agua Y la engrudo Como ven Tiene una consistencia como de atole Y seguimos moviendo No dejamos de mover Y aquí ya tiene una consistencia como espesa Ya que tiene una consistencia espesa Le apagamos el fuego Y ya está listo para usarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!